Contra 42 a favor y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso negó el permiso al presidente Pedro Castillo de viajar a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Los parlamentarios expusieron los fundamentos durante el debate en que se sintió la evidente incomodidad por parte de la mayoría de congresistas ante la crisis en el Ejecutivo. La evidencia y los indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadoras y son abundantes. Y en ese contexto el peligro de fuga se vuelve cada vez más real. Pedro Castillo es un agujero negro en la historia de nuestra patria. Es el único presidente en funciones investigado por la justicia peruana. No veo por qué habría que oponerse, pues el presidente de la República viene colaborando en las investigaciones que la Fiscalía ha abierto en su contra. Es más, él jamás huiría del país como lo mencionan, como otros presidentes han jugado de nuestro país e incluso han renunciado vía fax. Al término del Pleno, otros parlamentarios como Gualdemar Serrón mostraron un cambio de opinión al decir que si se va el presidente deberían irse todos. Me parece que es un exceso por parte del Poder Legislativo. Si es que hay condiciones, por ejemplo, de que se diga que sale el presidente, yo creo que ahí sí ya está por demás. Nos vamos todos. Porque hemos sido elegidos en el mismo proceso democrático, estamos bajo la misma forma de gobierno, entonces no va a ser justo como algunos están pensando, laverse las manos y decir, ah, sacamos al presidente y nosotros nos quedamos. El presidente en estos casos no tendría por qué viajar, porque es un tema de protocolos, él podría enviar a su canciller, bien se han explicado los motivos, y en su momento hay que tomar en cuenta lo que dijo una congresista, cuando tu país está en problemas, tú tienes que enfrentar esos problemas que tu país tiene. Eres una persona investigada, está con claros indicios de corrupción, y creo que esta demostración del Congreso de la República es lo que el pueblo quería escuchar hoy. Cabe precisar que Perú Libre, Integridad y Desarrollo, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario fueron las bancadas que respaldaron al mandatario en su pedido para viajar del 6 al 8 de agosto.